Chequen esta entrevista que quedó bien bonita. Si conocer a un hombre quieres, no lo mires, óyelo. Familia Bonita del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí Rubén Carpinteiro. ¿Cómo estás? Muy bien, yo te veo con un look aquí muy intelectual. Ya, pues este, gracias a Dios ya me tocaron unos dichos más bonitos porque mis otros personajes estaban muy densos. Ajá. Entonces en este no me muero y no mato a alguien, ya soy un nerd, un nerd muy lindo. En este lo más que haces es que le tire el café a una de sus compañeras, ¿no? Sí, 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 totalmente. Oye, pero le tiras el café a tu compañera de la cual estás enamorado en secreto. Emiliano, tiene un crush. Totalmente, sí, pues soy el niño nerd del que nadie da un peso y de repente mi crush. Ahí va tu crush, ahí va su crush, ahí va su crush, mira. Miren qué bonita está. On cue, perfect timing, familia del Dicho. Pues tiene un glow up y ahí me enamoro pues el triple, ¿no? Pero pues ustedes tienen que descubrir si me pela o no me pela. Oye, ¿por qué de repente, porque tu personaje es un tipazo, digo tú también, pero tu personaje es un tipazo. ¿Por qué de repente crees que la gente se fije en el look de las personas más que realmente lo que hay adentro de nosotros? Pues yo creo que es porque es lo que vemos a simple vista. Ok. Y a lo mejor somos muy flojos para indagar más, entonces pues vemos lo que nos conviene, vemos lo que, pues sí, nos da flojera meternos, conocer a las personas. Y a veces creemos que eso que traen puesto, que muchas veces es un disfraz, es todo también lo que tienen en su corazón y pues no. Pues no, pero pues en este caso te dejaron en la friendzone. Quiero saber si alguna vez tú has estado en la friendzone. Muchas, muchas, muchas veces. Sí, ¿y qué haces? ¿Te rindes, luchas, lloras? Cuéntame. Pues yo creo que ninguna de esas, pues me enojo porque dices, oye. Ah, te enojas, ok. Justo lo que decíamos, oye, pues soy un buen tipo, ¿qué está pasando? Pero por experiencia les puedo decir que justamente lo que hablábamos, siempre hay alguien dispuesto a ver más allá. Claro. Todos tenemos una belleza, pero solamente hay gente muy lista que es la que se atreve a verla. Claro. Oye, ¿y crees, por ejemplo, como en las vibras que de repente es como, a lo mejor una persona que se fija solamente en lo superficial está como enfocada en otra cosa que a lo mejor tú que estás más como consciente de tu estabilidad emocional, de tu salud mental, que está vibrando en otra parte, ¿no hacen match por eso? Claro. Sí, yo creo que las vibras y las energías ahorita, sobre todo en estos tiempos, son todo. O sea, también hasta dentro de las relaciones hay veces que también ya no tenemos la misma vibra, entonces siempre escucharte a ti y también igual, ah, de consejo, pues estar solo y soltero tampoco está tan mal. Hay veces que primero nos conocemos y nos amamos a nosotros mismos y ya a partir de eso es cuando entra alguien. Exactamente, que de hecho se dice que no se puede amar a alguien si antes no nos amamos a nosotros mismos. Primero tendríamos que hacer como el trabajo, familia, ahorita ya el dicho, introspectivo, de querernos a nosotros mismos, de estar a gusto con nosotros mismos y luego compartir esa felicidad. Porque de repente es como buscamos parejas justo para que llenen vacíos que nosotros tenemos que llenar. Y justamente pues es como de que, no, a lo mejor en este personaje tu crush está buscando una pareja que para ella sienta que es como una persona muy guapa porque no siente eso en ella. Y cree que escogiendo una pareja así va a llenar esa sensación, pero en realidad es que tienes que llenarlo tú solo porque totalmente no va a pasar, hay que aprenderle. Claro, y también las parejas siempre pues nos pueden enseñar muchas cosas, pero como van a ver cambiar por otra persona para agradarle, ahí es donde también si sienten que se están traicionando ustedes mismos, pues no, no vale la pena. Me voy a quedar con tu consejo de más vale solo que mal acompañado. Totalmente. En todo caso y en cualquier condición, familia bonita del dicho, siempre recuerden que el amor propio es el principio de cualquier clase de amor, oigan, quédense mucho, de verdad. Te queremos muchísimo. Ah, yo a ustedes, muchas gracias por traerme de regreso. Eh, vale, qué bueno que aceptaste estar con nosotros en como dice el dicho, familia del dicho, los queremos, los amamos y les agradecemos el estar con nosotros en el café más famoso de México.